Todo el mundo quiere escuchar Nos vamos a pausar antes Esa fue la verdadera diradera Si entonces ella le dice Yo no voy a decir lo que yo he hecho Yo no te tiré a ti Y al final le dice Yo no se aquellos de ustedes que hayan escuchado reggaetón Alguna vez en su vida Pero le dice a Tito Casi me lo sé ya Siendo esta la ultima vez que vamos a interactuar No quiero pasar la oportunidad De decirte que eres una leña Una leña Y que el duro Y que aunque nadie te lo diga en la cara Esto es un hashtag ya El duro era el father Le faltó por el dejar de caer todo el peso al final Si no ahora van a salir todos los hashtags Ay santo Pero nada eso se ha convertido en la comidilla Del día de hoy Y todo el mundo se olvidó Del departamento de noticias Bueno lo que pasa es que se está discutiendo eso Pero yo creo Yo no me he olvidado Tú te has olvidado de eso No mira Y a eso voy A mi lo que me preocupa Realmente de este tipo de controversia Es que la política se está adentrando Tanto en los deportes Como ahora en la música Y en las cosas cotidianas Que yo lo menos que quiero Es recordar las barbaridades que salen todos los días en el periódico Cuando escucho ese tipo de música O cuando estoy en un evento deportivo Y lamentablemente La cultura Lo musical Lo deportivo Todo lo que son Algunos para Algunas actuaciones extracurriculares Para otros es su trabajo Como en el caso de Tito el Bambino Y el padre Para nosotros el entretenimiento Para ellos es su trabajo Pero los políticos Lamentablemente Dan pie con sus Actitudes Y con su Diría yo A veces falta de madurez A dar pie A este tipo de circunstancias Y en mi opinión Yo creo que fue Algo jocoso Lo que hizo La licenciada Lugar Pero claro Obviamente Nadie Tampoco está ¿Verdad? Nadie tiene el cuero tan duro Como para bregar con eso Y nadie tiene dudas De lo que ella dijo Y él también Poniéndome en la posición de él Él fue bastante diferente Hacia ella Y le recordó Todos los contratos Etcétera Y no se quedó dado ¿Verdad? En ese sentido Claro Ella lo remata Con la cuestión del Fader Sí, pero tú sabes Que entró Natal también En una noticia de vocero No sabía En una noticia de vocero Otro experto De género urbano Dale, Pancho Dejale carto el peso ahí Lo que pasa es que Tenía que Tengo que sacármelo ¿Pancho? Como decía No, no te lo saqué No es cargando el sistema De, mire No es hacer la compra Es cargar los paquetes Es cargar los paquetes Pancho, vean Préstame tu teléfono Un momento Alexandra Dile a Rakim Que él también es una leña Y que nadie se lo tira en la cara El duro es que no hay Anda Carla Cristina No, pero después dije Que no, que me la Los dos son una leña Eso no voy a hacer Voy a escribir algo así Mira, pero entonces Quería decir también Que Natal entró en la cuestión No, no sabía Natal entró porque el vocero Si no me equivoco El vocero le hizo una entrevista Y sus expresiones fueron Que es que quería Necesitaba el teléfono Para buscar la foto Que puse sobre eso Que dice Con referente a la foto Dice Ahora entiendo Por qué el gobernador Retiró las multas Por el CARSI Ay, mi madre Bueno Pues mira Estas cosas Voy a retirarme latito Yo realmente Y de nuevo Me entristece Esto no pasaba Hace quizás 10 o 15 años atrás Y me corrigen Pero yo llevo Viendo noticias Y veo Artistas que tratan De obviar Meterse En este tipo de controversia En este caso A él lo traen ¿Verdad? Porque él no fue el que inició El tweet El que inició otra Que fue la Ex candidata La gobernación Lugaro Alexandra Lugaro Y de mi parte Mire, yo creo que Eso no abora nada Nosotros lo que necesitamos Es precisamente Armonía Tratar de Buscar Otras alternativas Que logre amainar Un poco La falta de Credibilidad Que puedan tener Los funcionarios En el gobierno Y meter cosas Extra curriculares Como la música Y eso Para menos Es como mezclar Agua con aceite No, no Fíjate Yo en eso No estoy de acuerdo contigo Yo creo que Meterse en la politiquería Barata Eso sí Es una pérdida de tiempo Sí, pero esto Realmente que abona Esta conversación Bueno, sí, pero como tú Estás hablando de música Y de arte O whatever Cualquier expresión artística A mí me parece que O sea, yo no Yo no le pido a los artistas Que se tienen Yo no los obligo O sea, yo no espero De ellos que se expresen Sobre algún asunto político Pero si lo hacen Qué bueno Ahora no esto Esto es político Esto es político Y te quería barata Claro Pero de igual manera Si nos vamos Hace dos semanas atrás El que puso Y el que mezcló La situación de la música urbana Con la política Fue el propio gobernador Claro Al empezar a citar a Bad Bunny Que después Bad Bunny Se lo 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 almorció Se lo cenó En una presentación En Mayagüez Y el gobernador Después de eso No ha vuelto A meterse en el tema Y el que le asesoró Eso al gobernador Definitivamente Lo deben despedir Porque tú no puedes Mezclar una cosa Con la otra Entonces das pie A que este tipo De situación Como pasó Con Título Amino Ahora Pues siga Siga ocurriendo Y se puede hasta Recrudecer más Porque es que Es lo próximo Se van a meter Con Lucecita Benítez Cada vez que cante Y venga algún estadista Y diga Que ella es Este Un independentista Se metieron con Glenn Cuando Con Glenn Cuando también Hace sus expresiones Que uno puede diferir De su ideología O lo que sea Pero sigue siendo Un ser humano Que canta Y se gana Su Habichuelas En buena ley Y le caen arriba También porque es estadista O sea yo creo que De verdad Esto no abona nada Al final del día Tenemos un presidente Donald Trump Que ni casiquiera le importa Lo que está pasando Con la estadidad Aquí en Puerto Rico Y aquí entonces Con la estadidad Con nada Lo que está pasando Claro con nada Pero al final del día Estamos aquí peleando Por unas cosas ideológicas Y unas cuestiones de partido Que el que toma la decisión Que nos guste o no No somos nosotros Es el gobierno federal No le importa Absolutamente nada Those are my two cents Mira Mientras todo esto pasa De verdad Y quería traer el asunto Porque un poco También uno se despeja Y no tan